¡Vámonos a los jitómatazos! Oigan, pues les platico que Erika Buenfil, todo mundo sabemos que es la reina del TikTok. Pero a que no sabían que de eso vive. ¡Toda la información la tiene Maguicha! Y además opinó de John Stopp. ¡Pues me déjale! Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Buenos días, muy bien! Pues sí, les tengo información de Erika Buenfil, que ya por sus TikToks y por todo lo que sube a sus redes sociales, que inició con la pandemia porque no tenía nada que hacer. Ahora es reconocida internacionalmente y hasta la invitaron a hacer algo en Hollywood. Ella misma nos cuenta. Creo que alcanzo a dimensionar la cantidad de gente que me está viendo, porque estábamos en pandemia y no salías, ¿no? Entonces no me daba cuenta. Pero ahora que salgo más, que salimos más, obviamente, y que nos vamos a comer o que nos vamos a dar la vuelta, que he viajado también, nos fuimos a Phoenix. Y entonces la gente me reconoce aquí y en otras partes. Y es bien padre, o sea, las chiquillas, chiquitas, grandes, jóvenes. Y la verdad yo lo agradezco mucho porque fue algo 100% natural, 100% espontáneo, 100% como soy yo. Y la gente aprendió a conocer a una Erika diferente. Fue una refrescada impresionante. Mira, cuando nació Nicolás, y yo hacía un cálculo de qué edad iba a tener cuando Nicolás estuviera en la universidad, yo decía, hijo, le dio santo, quién sabe si mis ingresos o mi trabajo sigan, ¿no? Fue algo también muy inesperado. Le hablaron a mi manager, a Víctor, y le dijeron que si podíamos ir a ser un piloto. Y entonces él lo produce, de hecho. Y fue bien padre porque uno imagina así como que, wow, no va a venir. Y a la hora de que él llega al camerino, él sabía mucho de mí también por las redes, ¿no? Y por su esposa, obviamente. Y entonces vino a saludarnos. Nada se sentó con nosotros, comió. Ahí nos llevaron de comer. Me compartió imágenes de su nueva película para Hollywood. De verdad, qué difícil momento debe estar pasando. Las redes, yo lo único que puedo recomendar es que cuidado con lo que se sube o cuidado con lo que se comparte. No sabemos lo que dimensiona. Dices, es que nada más tengo, con 10 seguidores que tengas, ya hay un punto que puede ser delicado. Felicidades a mi querida Erika Buenfil, que ya me la habían como hecho a un lado en las telenovelas. Y después de que vieron el gran éxito que tienen redes sociales y todos los seguidores, ahí ya la empezaron a contratar. Ella es muy buena. Estos fueron... Los Citomatazos. Mira, es muy importante saber que a Rob Schneider le encanta la gente de Reggio Montana y ha venido muchas veces aquí. Y le encantan los equipos de aquí. Es tigre. Es tigre. Entonces también eso le ayudó mucho a Erika Buenfil, aparte de las redes. Fíjate, y él recuerdo que él inauguró la cafetería de Acábatos. Acábatos, claro. Por más de lo que está desde hace un buen de años. Pues la esposa es oriunda. Es correcto. Y estos fueron... Los Citomatazos. Gracias, Mera Luisa, por la información.